El Chapo Salta Salta El Chapo dio un salto y cayó sobre la almohada Salta, 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 salta y pobre salta El sapito de la casa salta, 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 salta Salta, 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 salta y pobre salta El sapito de la casa salta, 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 salta Croquín, croquín, croquín Y este sapito feo, niña y robo, impará Croquín, 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 croquín Menuda confusión que vino a armar El sapo salta, salta en la almohada de la abuela Cuando él entró en el cuarto puso mantleño en la hoguera Mamá perdió la calma y corrió tras de sus huellas El sapo salta, salta sobre la teluca de ella Salta, 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 pobre, pobre, salta El sapito de la casa, salta, 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 salta Salta, 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 salta El sapito de la casa, salta, 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 salta Croqui, 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 croqui Es que el sapito peor guinea el ojo dispara Croqui, 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 croqui Menuda confusión que vino a armar Mira lo que pasó, qué confusión Mi perro Yuyu se fue, au, au, au Mi abuela está gritando, ay Pero me gusta el sapito guinea el ojo, es muy bonito El sapo salta, salta, se metió dentro de casa Entró por la cocina, se fue tras la muchachada Abuela dio de gritos porque estaba ya acostada El sapo dio un salto y cayó sobre la almohada Salta, 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 pobre, salta El sapito de la casa, salta, 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 salta Salta, 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 salta y pobre, salta El sapito de la casa, salta, 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 salta Croqui, 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 croqui Menuda la confusión que vino a armar Croqui, 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 croqui Tengo una vaca lechera No es una vaca cualquiera Una leche merengada Ay, qué vaca tan salada Tolón, 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 tolón Un sacerrol le he comprado Y a mi vaca le ha gustado Se pasea por el prado Para moscas con su rabo Tolón, 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 tolón Qué felices viviremos Cuando vengas a mi lado Con tus besos, con tus besos Vida mía, qué ilusión Sí Tengo una vaca lechera No es una vaca cualquiera Y la leche merengada Ay, qué vaca tan salada Tolón, 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 tolón Mi caballo Percherón es el más bueno Trabaja mucho y mucho lo quiero Todo lo que siembra la cosecha No tiene horarios ni pereza Él nos lleva a la escuela También lleva a mi abuela A vender manteca, queso y leche fresca Tiene muy gorda la panza Se parece a Doña Pancha Pero de toda la granja es el mejor Mi caballo Percherón Mi caballo Percherón es el más bueno Trabaja mucho y mucho lo quiero Tira del tractor cuando no arranca Su fuerza es mucha Su barba es larga Él nos lleva a la escuela También lleva a mi abuela A vender manteca, queso y leche fresca Tiene muy gorda la panza Se parece a Doña Pancha Pero de toda la granja es el mejor Mi caballo Percherón es el más bueno Trabaja mucho y mucho lo quiero Si algún día Si algún día La vejez al fin lo alcanza Lo cuidaremos Toda la granja Él nos lleva a la escuela También lleva a mi abuela A vender manteca, queso y leche fresca Tiene muy gorda la panza Se parece a Doña Pancha Pero de toda la granja es el mejor No, no, no La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola y hace muu La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola y hace muu La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola y hace muu La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola y hace muuu Que vivan los novios Que vivan El pavo y la pava se van a casar Todos les deseamos mucha felicidad El pavo y la pava se van a casar Todos les deseamos mucha felicidad Pavo vente pa' mi nido Yo contigo si me han ido Quiero un pavo por marido Yo soy pavo y no he dormido El pavo y la pava se van a casar Todos les deseamos mucha felicidad El pavo y la pava se van a casar Todos les deseamos mucha felicidad Pavo vente pa' mi nido Yo contigo si me han ido Quiero un pavo por marido Yo soy pavo y no he dormido El pavo y la pava se van a casar Todos les deseamos mucha felicidad El pavo y la pava se van a casar Todos les deseamos mucha felicidad Pavo vente pa' mi nido Yo contigo si me han ido Quiero un pavo por marido Yo soy pavo y no he dormido Que vivan los suegros El pavo y la pava se van a casar, todos le deseamos mucha felicidad El pavo y la pava se van a casar, todos le deseamos mucha felicidad Pavo vente pa' mi nido, yo contigo si me han ido Quiero un pavo por marido, yo soy pavo y no he dormido ¡Y que siga la alegría! ¡Felicidad para todos! ¿Vamos a jugar? ¿A dónde? ¡Al bosque! ¡El lobo no está! ¡Vamos! ¡Vamos! Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Y mientras jugamos el lobo dirá Y mientras jugamos el lobo dirá ¿Lobo está? Tengo sueñito, pero me estoy despertando Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Y mientras cantamos el lobo dirá Y mientras cantamos el lobo dirá ¿Lobo está? ¡Brrr! ¡Me estoy bañando! Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Y mientras bailamos el lobo dirá Y mientras bailamos el lobo dirá ¿Lobo está? ¿Saben una cosa? ¡Me estoy vistiendo! Juguemos en el bosque mientras el lobo no está ¿Lobo está? ¡Me estoy poniendo mis zapatitos! Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Y mientras saltamos el lobo dirá Y mientras saltamos el lobo dirá ¿Lobo está? ¡Me estoy peinando! ¡Qué elegante soy! Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Y mientras jugamos el lobo dirá Y mientras jugamos el lobo dirá ¿Lobo está? Sí, aquí estoy y voy a buscarlos Corran, corran Y mientras corremos el lobo seguirá Y mientras corremos el lobo seguirá Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así ¡Muuu! ¡No Bartolito! ¡Ese es una vaca! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así ¡Cua! 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 ¡No Bartolito! ¡Ese es un pato! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así ¡Meeeee! ¡No Bartolito! ¡Ese es una oveja! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así ¡Au! ¡No Bartolito! ¡Ese es un lobo! ¡Cua! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así ¡Miau! ¡No Bartolito! ¡Ese es un gato! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así ¡Cua! 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 ¡ Con medio peso compré una loba y esa loba me dio un lobito Ya tengo loba, tengo un lobito y todo eso con medio peso Y todo eso con medio peso Con medio peso compré una burra y esa burra me dio un burrito Ya tengo loba, tengo un lobito, tengo burra, tengo un burrito y todo eso con medio peso Y todo eso con medio peso Con medio peso compré una chancha, esa chancha me dio un chanchito Ya tengo loba, tengo un lobito, tengo burra, tengo un burrito, tengo chancha, tengo un chanchito Y todo eso con medio peso Y todo eso con medio peso Con medio peso compré una yegua y esa yegua me dio un caballo Ya tengo loba, tengo un lobito, tengo burra, tengo un burrito, tengo chancha, tengo un chanchito Y todo eso con medio peso 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 Con medio peso compré una vaca y esa vaca me dio un ternero Ya tengo loba, tengo un lobito, tengo burra, tengo un burrito, tengo chancha, tengo un chanchito Tengo yegua y un caballito, tengo vaca y un ternerito Y todo eso con medio peso Y todo eso con medio peso Con medio peso compré una gata y esa gata me dio un gatito Ya tengo loba, tengo un lobito, tengo burra, tengo un burrito, tengo chancha, tengo un chanchito Tengo cegua y un caballito, tengo vaca y un carnerito Tengo gata, tengo un gatito y todo eso con medio peso Y todo eso con medio peso Con medio peso compré una cabra y esa cabra me dio un cabrito Ya tengo loba, tengo un lobito, tengo burra, tengo un burrito Tengo chancha, tengo un chanchito, tengo cegua y un caballito Tengo vaca y un carnerito, tengo gata, tengo un gatito Tengo cabra, tengo un cabrito y todo eso con medio peso Y todo eso con medio peso Y todo eso con medio peso Mi pollito amarillito en la palma de mi mano Cuando quiere comer bichitos, le rasga el piso con sus piecitos Mi pollito amarillito en la palma de mi mano Cuando quiere comer bichitos, le rasga el piso con sus piecitos El alete, muy feliz, pío, pío, pero tiene miedo y es el gavilán El alete, muy feliz, pío, pío, pero tiene miedo y es el gavilán Mi pollito amarillito en la palma de mi mano Cuando quiere comer bichitos, le rasga el piso con sus piecitos Mi pollito amarillito en la palma de mi mano Cuando quiere comer bichitos, le rasga el piso con sus piecitos El alete, muy feliz, pío, pío, pero tiene miedo y es el gavilán El alete, muy feliz, pío, pío, pero tiene miedo y es el gavilán Susanita tiene un ratón, un ratón chiquitín Que come chocolate y turrón y bolitas de anís Duerme cerca del radiador, con la almohada en los pies Y su niña que es un gran campeón, jugando al ajedrez Me gusta el fútbol, el cine y el teatro, baila tango y rock and roll Y si llegamos, te nota que observamos, siempre nos canta esta canción Susanita tiene un ratón, un ratón chiquitín Que come chocolate y turrón y bolitas de anís Duerme cerca del radiador, con la almohada en los pies Y sueña que es un gran campeón, jugando al ajedrez Me gusta el fútbol, el cine y el teatro, baila tango y rock and roll Y si llegamos, te nota que observamos, siempre nos canta esta canción Y si llegamos, te nota que observamos, siempre nos canta esta canción Susanita tiene un ratón, un ratón chiquitín Susana tiene un ratón, un ratón chiquitín Y si llegamos, te nota que observamos, siempre nos canta esta canción Susana tiene un ratón, un ratón chiquitín Que come chocolate y turrón, y bolitas de anís Duerme cerca del radiador, con la almohada en los pies Y sueña que es un gran campeón, jugando al ajedrez Jugando al ajedrez